Luis, porque son los saqueadores que se aprovechan de una situación de indefensión, en este caso de un transportista. Esto fue en la provincia de Chaco, un camión que choca con una camioneta, vuelca, hay cinco heridos producto del incidente. Este camión trasladaba packs con latas de cerveza. ¿Y qué es lo que hace la gente aún con la presencia del operativo de seguridad vial? Empiezan a saquear la mercadería, así como lo estás viendo. Llegaban con sus autos, estacionaban cerca, veían la situación, y se llevaban los packs de cerveza. La verdad que causa indignación. Vos ves como varias personas van con la cerveza, nadie por necesidad se va a llevar cerveza. Muchas veces se discute cuando un camión que traslada a Hacienda, que ha pasado muchas veces, pierde la mercadería y va la gente, se abalanza sobre los animales, algunos que están muertos, los carnean en el lugar, se los llevan, tampoco los clasificamos, pero uno puede pensar que quizá en ese caso puede haber algo de necesidad. Pero lamentablemente muchas veces se observa que llegan personas, testigos del hecho, con vehículos incluso importantes en algunos casos, y no dudan en robar, en saquear la mercadería que no les pertenece. Bueno, esto pasó en la provincia de Chaco, el incidente ocurrió en la ruta 16, en un momento en el que llovía, probablemente haya sido un desencadenante de este incidente, alguna imprudencia, este camión que vuelca justamente su mercadería, y no faltaron aquellos que fueron a saquear absolutamente todo lo que encontraban a su paso, así se llevaban con esta impunidad, los estaban filmando, los packs de latas de cerveza. Gracias Juan Pablo Sanoto.